Agua de coco 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 Coco ven a comer tu coco conmigo Agua de coco, choco, ven a comer tu coca conmigo Agua de coco, coco, agua de coco, coco, ven a comer tu coca conmigo Agua de coco, coco, blanco como el coco Agua de coco, coco, ven a comer tu coca conmigo Agua de coco, coco, blanco como el coco ¡Gracias!